Amor, ya me voy Hoy regresaré un poco tarde Tengo algo pendiente en el trabajo Bye, te amo Está bien, mi vida Igual, igual te amo Gracias por ver el video ¡Guau, mi princesa! ¡Llegaste! Llegó Tu enfermera favorita Ay, qué emocionadito te ves No me digas, ya estás listo para que tengas todo esto en tus manos Claro, demasiadamente listo Con esos videos que me envías ¿Cómo no voy a estar listo? Hey, espera Primero dime ¿Tu esposita, la ingenua ¿Va a llegar tarde? Esa ridícula Fuera de moda, ya se largó Entra, estamos solitos No puedo creer lo descarado que eres Tener que contratar a una mujer Teniéndolo todo en la casa Pero esto no se va a quedar así Nunca te voy a perdonar Me vas a conocer quién soy Pues bien, entonces no perdamos más tiempo Y recuerda Tienes que tener el dinerito en la mano Para que podamos iniciar Dinero me sobra Es lo que más tengo Tú entra que me muero de ganas Pasa, pasa Ay, qué rico que la va a pasar Uf, pero qué rico que huele esto Y claro que tenía ganas de estar contigo ¿Cómo no voy a atenderlos Con esos videítos, esas fotos que me envías tan picantes? Ya te extrañaba, mi amor A ver Pero por qué si te gustó tanto Como dices No me sacas de esta vida Y me traes a vivir contigo Y formamos una vida Una familia juntos Por favor, bájate de ahí un poco, ¿ok? ¿Qué va a decir el pueblo? Yo soy el doctor izquierdo Así que, ¿qué van a decir todos ellos? Jamás estaría con alguien como tú Solo necesito para algo Así un ratito y ya Es que tú mismo tienes la culpa Porque me envías fotos tan bonitas Ah, y no te metas eso en la cabeza Sácatelo de ahí Yo nunca estaría contigo Definitivamente no los entiendo Prefieren pagar por mujeres como yo Y muchísimo dinero Pero quedarse con esas que tienen en casa Esas arrugadas y todas viejitas, ¿cierto? Es que las mujeres, las mujeres tienen la culpa Ya cuando se casan se vuelven gordas Dejan de hacer ejercicio y, vaya, se olvidan de ellas Entonces uno también quiere su cariñito afuera Así que ya relájate y olvídate de eso Tenemos que pasarla bien bonito y bien rico Espérate, espérate, espérate ¿En serio vas a contestar? Hola, hola mi amor Hola, Jorge Dime, dime Te noto agitado, apurado ¿Pasa algo? No, no soy de apuro, no soy de apuro Solo que habla rápido porque estoy haciendo unas cosas Jorge, estoy fuera Olvidé las llaves y necesito sacar unos documentos ¿Qué? Estás aquí en la casa Sí, Jorge, que me abras la puerta Estoy fuera Pero tienes que estar trabajando, mi amor Que me abras la puerta, he dicho Ya, ya, espérame Ya voy Está afuera ¿Cómo que está aquí? Pero tú me dijiste que yo iba a llegar hasta tarde Habla, habla despacio Habla despacio, por favor ¿A dónde vas? ¿En serio le vas a abrir? Ay, Dios mío Tengo que esconderme Sí, tengo que esconderme Piensa, piensa Hola, amor Mi amor, ¿a dónde vas? Tú debes estar en tu trabajo en este momento Sí, pero te dije claramente que olvidé unos documentos Que te voy a hacer firmar hoy Sí o sí, seguramente están en la habitación Espera, mi amor Espérate ¿Cómo vas a ir por ellos? Además, yo pensé que estabas en tu trabajo Y estoy ordenando todo ¿Pero qué te pasa, Jorge? Te noto nervioso, preocupado Como si escondieras algo o alguien ¿Ocultando a alguien? ¿Escondiendo algo? Ay, son solo tus ideas, mi vida Solamente que, como yo paso en la mañana solo Tú pasas trabajando Me toca hacer las tareas de una mujer Y mira, me encontraste en estas fachas y todo eso Perdóname, pero dime ¿Qué buscas para yo ayudarte? Bueno, era una carpeta azul Que debo hacer firmar urgentemente el día de hoy Mi amor Si es que es una carpeta azul Yo sí la vi Cuando tú saliste justamente andabas a cargarla Pero, ¿no es esa? Ay, sí, sí, es la misma Qué despistada que soy Pero, igual, debo ir por la llave Mi amor Te aferras en entrar a nuestro dormitorio Estoy arreglándolo, te lo dije Por favor, mi vida Déjame darte una sorpresa Y sobre las llaves, anda nomás Yo voy a estar en casa Vienes y me llamas Y te abro así como ahora, rapidísimo Ok, está bien Vengo pronto Ya, mi vida Te amo Cierra la puerta, por favor Uy, de lo que me salve Ay, Jorge, Jorge Esto se cree muy astuto, ¿no? Pero no se va a salir con la suya Ya puedes salir, princesa Puedes salir ahora Escúchame muy bien Que sea la última vez Que me haces esto, ¿entendiste? Porque si no Te aseguro que te va a ir muy mal Que nunca más voy a volver a estar contigo Aparte Tendrás que darme un poco más de dinero, ¿eh? Tú sabes que esto yo no lo acepto Además, obvio Necesito Para todos mis lujitos Claro Claro que entiendo Por dinero no te preocupes Sabes que tengo demasiado Y bueno También tienes que entender Que mi dinero vale ¿Escuchaste? Mi plata vale Y apresurémonos Que puede venir esa l... Y entra, entra Que me muero de ganas Pues bien, espera Espera, espera, espera Recuerda que La cantidad Que yo te estoy cobrando Es Un cobro mínimo Pero Si seguimos con este Con este Amor A escondidas Te aseguro que Te saldré muy cara Así que tendrás que pagarme más O más bien Tendrás que quitarle más dinerito A tu esposa, ¿eh? Porque ya es la del dinero, ¿no? Tú Eres un mantenido Nada más En esta casa monto yo Así que Apresúrate Y como te dije No quiero que vuelves a loca Vamos Vamos Qué apurado Qué delicioso Que pasé Guau Mi amor Pero Mi vida ¿Qué haces aquí? ¿Por dónde entraste? Ay, mi vida Eso es lo de menos ¿Pero qué te pasa? Te noto nervioso Pálido Parece que has visto un fantasma No, mi amor ¿Por qué voy a estar? Me alegra Me alegra verte En casa tan pronto Pero Pero bueno ¿Debes decirme algo o qué? Por eso llegaste tan pronto Así es, corazón En vista de que tenemos Tantos años de matrimonio Y tú te has portado tan bien He decidido Que todo lo mío sea tuyo Así que tú Solo tienes que firmar aquí Y serás el dueño De absolutamente todo ¿Te imaginas? Yo, el doctor de la ciudad Dueño de todas las empresas Bueno, que ahora son mías Pero ya Firma, firma Ahora sí Ya que soy el dueño Y propietario de todo Incluso de esta casa ¿Verdad? Yo también quiero Darte una sorpresa Ella es el amor de mi vida Bueno Ahora que todo me pertenece He decidido Compartirlo con ella Y te voy a pedir No quiero repetirlo Quiero que te largues ahora mismo De esta Que ahora es nuestra casa Así que coge tus cosas Y lárgate No sabes cómo me lastimas Pero tranquilo, tranquilo Yo ya me voy Pero te tengo una sorpresa más La verdadera sorpresa Toma No, no es No es un mal juego Y soy el dueño de todo Y otra sorpresa Wow Ábrelo, ábrelo ¿Qué significa esto? Contéstame ¿Qué significa esto? Acabas de firmar Tu divorcio infiel Así es, Jorge Tu propio divorcio ¿Qué pensaste? ¿Engañarme toda la vida? Pues te equivocas Ahora te quedaste sin nada Por mentiroso y traidor Eres una traidora Eres una mala mujer ¡Me traicionaste! Me acabas de engañar Y eso no se hace Mi vida Mi vida, mira Aquí hay mucho dinero Con esto podemos ser Felices Toda una vida Así que vamos, por favor Que ni se te ocurra, eh Yo no me voy a ir contigo En ningún lado Ya dijo tu esposita Te quedaste sin nada Y sin dinero No me sirves Eso que traes ahí Son migajas Que me ganó en una noche Así que Lo siento Te quedaste Solo Pues ahí se quedan Par de traidoras Yo me voy con este dinero Que a mí me sirve mucho ¡Traidoras! ¡Las dos! ¡Ahí se quedan! Lárgate, lárgate Que bien merecido te lo tienes Por traidor No Me quedé sin nada Al menos tengo este dineral Ni crean que se los voy a compartir Ni crean que se los voy a compartir No 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 Es dinero falso Me quedé en la calle ¡Me quedé en la calle! ¡No! Solo por cabeza hueca ¡No! ¡No! No 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 Gracias.